¡It's ok! ¡Wha! ¡Ya estoy por aquí! Bienvenidos un día más a mi canal, soy Daniel Illescas Hoy os traigo un vídeo diferente a lo habitual, a lo que he colgado últimamente Sé que estáis acostumbrados a ver vídeos míos más editados, de mis experiencias, de mis viajes Y este vídeo creo que hacía falta que saliera a mi canal porque es un vídeo donde vais a tener más contacto conmigo Donde me vais a poder conocer un poquito más Voy a contestar muchísimas preguntas de las que me habéis preguntado No he podido contestar todas porque hay muchísimos comentarios Y alguna preguntita que... tela marinera, ¿eh? Va a ser un vídeo más sencillito, yo aquí con la cámara, la luz y mi hermano detrás de las cámaras que ha venido este fin de semana ¿Qué pasa, Daniel? No, aquí Mira que eres soso, macho Está dormido, se acaba el van tras de la siesta Pues nada, vamos a empezar con este preguntas y respuestas Voy a contestar lo más sincero que soy Y nada, vamos allá, ¿no? ¡Empezamos! ¿Qué te gusta más, el Colacao o el Nesquik? Bueno, pues esta pregunta es la típica pregunta que me va a matar mucha gente Pero soy de Colacao, la verdad que a mí... El Nesquik en verano me apetece más, pero es que me encanta el Colacao Desde bien pequeñito ya, los grumitos de chocolate me vuelven loco Así que yo soy de Colacao Si no hubieses sido influencer y modelo, ¿qué otro trabajo o profesión te hubiera gustado ser? Pues la verdad que, bueno, aún puedo serlo Siempre he dicho que me ha encantado decorar casas, el interiorismo Y me gustaría estudiar interiorismo y todo lo que es la decoración de casas Incluso el tema del acting lo descarto, me encanta cada vez, me encanta más la cámara También el YouTube me está ayudando mucho a soltarme delante de cámara Pero el tema acting-actor también me gustaría muchísimo ¿Tienes relación con tus padres y con tu hermano? He recibido muchísimos mensajes de muchísima gente preguntándome sobre mi familia Si tengo relación con mis padres, porque vivo con mi abuela Algún día lo explicaré bien bien, pero bueno, lo voy a resumir un poco Mis padres se separaron cuando tenía 14 años Y mi madre y mi padre se llevaban muy mal Total que mi madre se fue a vivir a una casa donde veraneábamos, en Castellón Que económicamente no se podía mantener Mi hermano se fue a vivir con mi madre porque tenía la custodia Mi padre se fue a un pueblo alejado de Barcelona a vivir Y yo pues o me iba con mi madre o me iba con mi padre Total que no me quería ir con ninguno de los dos Y al final mi abuela me dijo que me acogía en su casa Y con ella vivo, que ha sido la decisión más buena que he tomado en mi vida O sea, tengo una relación buena al día de hoy con mis padres Pero vivo con mi abuela y veo muy poco a mi hermano, a mi padre, a mi madre Tengo contacto con ellos, me gustaría tener muchísimo más contacto Sobre todo con mi hermano, que hablo muy poco Que lo tengo aquí detrás y se está riendo Y aquí estoy, y poco más Algún día ya lo explicaré un poquito más Pero tengo muy buena relación con mis padres Me gustaría verlos muchísimo más Me gustaría hablar muchísimo más con ellos Si tuvieras un libro sobre tu vida, ¿leerías el final? Buah, esta pregunta es de esas que... No sé si lo leería, pero yo creo que me atrevería y lo leería ¿Cómo te ves dentro de unos años? Hombre, pues dentro de unos años me voy a ver mucho más viejo, arrugado y esas cosas Pero no sé cómo me veo, pero me gustaría verme con mi familia Haber creado mi familia, con mi pareja, mis hijos, mi casa, mi propio trabajo Ser mi propio jefe, que siempre he dicho que me encantaría ser mi propio jefe Y nada, montar una familia, ser felices y todas esas cosas Preferirías viajar al pasado o al futuro? Buah, esta sin duda me voy al futuro de cabeza Me voy al futuro porque es que la tecnología hoy en día está avanzando muchísimo Imagínate dentro de 10 años, 20 años, cómo va a ser el mundo O sea, va a ser una auténtica locura ¿Cuál es tu prototipo de chica, física e intelectualmente? Ya empezamos con el prototipo de chica, venga, a ver Hay guarrubias, morenas, pero... Siempre he dicho que me encantan las chicas sencillas Que son trabajadoras, simpáticas, que me quieren, que me hacen sentirme bien Y sobre todo que respeten mi trabajo y mis cosas De todos los sitios a los que has viajado, ¿con cuál te quedarías? No podría quedarme con un sitio concreto Porque creo que cada viaje te enseña algo diferente, ¿no? Te aporta algo distinto Si tuviera que quedarme con alguno, creo que me quedaría con... Tailandia o Filipinas, que hace poco que he estado Y Tailandia hace mucho que estuve Pero me encantó porque fue un viaje en plan aventurero Tuve casi un mes y la verdad que las experiencias fueron increíbles Espera que toso Espera que toso, madre mía, mía Me pide permiso para toser y todo Bueno, va cogiendo el edad ¡Venga, pavila! ¿Para qué marcas has desfilado? Esta pregunta... He sido modelo, pero solo he desfilado una vez Porque el mundo de la moda... Si no eres alto, no mides 2 metros o 1 metro 85, 86 Yo mido 1,80, la pasarela es muy complicado hacerla Así que solo he desfilado para una marca que fue custom en el 0,80 en la Fashion Week de Barcelona Y no he hecho ningún desfile más Me hubiera encantado desfilar para grandes marcas Por mi altura no se me ha valorado muchas veces y no he podido desfilar He hecho muchos otros trabajos de campañas de fotos, de publicidad Y sí que no he tenido la oportunidad tampoco de que apostaran por mí Como hoy en día están apostando con gente muy bajita Porque trabaja en redes sociales como Dolce & Gabbana Ahora mi amigo Sergio Carvajal ¿Cuál es la experiencia más incómoda, sorprendente que has tenido con una fan? Bueno, pues esta es muy buena y no la he contado nunca Creo que la voy a contar aquí por primera vez Porque me ha dado vergüenza siempre explicarla Para ir al centro a veces cojo el metro porque es el trayecto más fácil que tengo para ir al centro Me siento en el metro y tal Y bueno, vi dos chicas que como que a lo mejor sabían quién era por el tema del Instagram Y ya estaba pensando, por favor, que no vengan a pedirme una foto o me digan algo Queda un poco de flipado pero menos así, ¿eh? Y nada, vinieron y estaba en el metro Pero petado de gente Y total, que vinieron a pedirme una foto Empezaron así como a chillar y tal Y la gente se quedó como ¿Este quién cojones es, no? Fue una situación súper incómoda porque en esos momentos como Por favor, que no se acerquen, no me digan nada Porque la gente de alrededor pensaría ¿Y este quién es, no? Le están pidiendo una foto Las niñas ahí como un poco nerviosas Y la verdad que, bueno, al final me hice las fotos Pero rojo como un tomate y sal Y tenía una gana de salir del metro Y decir, por favor, me quiero ir ya porque estoy pasando un ridículo Pero bueno, espero que no me estén viendo esas seguidoras ahora mismo ¿Y la más divertida? Es que tengo muchas divertidas Pero bueno, me quedo con cuando voy con mi abuela a comprar O cuando he ido a algún evento con ella Las fans me piden fotos a mí pero me dicen No, sal tú, pero tiene que salir tu abuela Si no, no quiero la foto Y es como, ah, pues me hace gracia, ¿no? Es divertido que quieran hacerse fotos conmigo y con mi abuela Aparte la situación, mi abuela que es divertida Las fans, eso es un show Montamos ahí un pequeño show en un momento que, madre mía ¿Cómo editan los vídeos? Hace tiempo que quería abrirme el canal Y estuve con un amigo mío que vive en Castellón Donde vive mi madre y mi hermano Que se llama Alex Fue a raíz de allí donde decidí realmente hacerme canal Porque cuando lo vi dije Alex, tenemos que hacer algo juntos Y yo tengo que hacerme canal Y me ayudarás con el tema de edit, ¿cómo lo ves? Total, que hicimos algún vídeo y vi que me encantaba el rollo Que nos parecíamos mucho en las cosas que nos gustaban Y al día de hoy me está ayudando con el tema de editar Estoy muy contento, creo que formamos un buen equipo Entre los dos aportamos muchas cosas positivas De edit, de pensar qué hacer, qué no hacer Y que creo que somos uno Y estoy muy contento de estar con él ¿Qué hacías antes de convertirte en youtuber e influencer? He hecho muchísimas cosas He sido una persona que yo siempre he dicho que he sido en busca vidas Siempre he trabajado, empecé, mi primer trabajo fue en un supermercado He trabajado 8 años en una tienda de ropa en Hollister Hasta hace 6 meses he trabajado en una tienda La cual me siento orgulloso porque ha sido una etapa de mi vida preciosa Donde he conocido muchísimos amigos, muchísima gente que ha estado conmigo Durante mucho tiempo y creo que ha sido una etapa preciosa ¿Te gustaría hacer un voluntariado? Esta pregunta creo que muy pronto la voy a contestar Porque tengo muchas ganas de hacer un voluntariado Y muy pronto me voy a ir a hacer un voluntariado Y estoy deseando irme ya Tengo ganas de vivir esta experiencia Tu primer beso, ¿tienes novia? Esta pregunta la he visto en comentarios 50 veces Pero bueno, no tengo novia No tengo novia He tenido una relación muy larga Hace 8 meses que no tengo pareja Así que estoy soltero, no tengo pareja Y bueno, no voy a entrar en detalles porque... Y mi primer beso ya lo expliqué en 50 cosas sobre mí Que fue con mis amigos Que fue una anécdota brutal Que estábamos todos reunidos en mi pueblo Y nada, estábamos todos allí hablando, no sé qué Oye, ¿tú te has dado un beso? Ah, pues yo no, ah, ¿y tú? Tampoco Total, que acabamos todos besándonos y bueno Erika, ¿te acuerdas? Canción que te gusta en secreto Uff, canción que me gusta en secreto Si me tuviera que quedar con alguna sería... Es que me encanta el reggaetón, no sabría cuál decir No lo sé, esta pasamos Pasa palabra ¿Con qué youtuber te gustaría hacer una colaboración? Me encantaría hacer colaboraciones con muchísimos youtubers Porque hay gente tan buena ahí detrás Últimamente me veo muchísimos youtubers Pero si me tuviera que quedar con uno Uno de aquí es Casey Neistar Que es un auténtico... Un auténtico crack y el cual me encantaría hacer algo con él Aunque sé que es muy difícil Pero bueno, algún día a lo mejor... Yo que sé, quién sabe, ¿no? ¿Qué canción es tu favorita? Pues no tengo una canción favorita Pero si me tuviera que quedar con alguna sería con... Con un par de stage de Alicia Keys Personalmente, pero físicamente me encanta Así que le diría de quedar una noche y tal Y bueno, lo que sus quieras, ¿no? Sí, me encantaría cenar con ella Es mi amor platónico Pero bueno, también invitaría a muchas otras personas Como Messi, ¿no? Me encantaría tener una conversación con el mejor jugador del mundo Ya que soy un friki del fútbol ¿Qué piensas del mundo influencer? ¿Qué destacarías y qué no tanto? Esta pregunta la verdad que también me... Me la habéis preguntado muchísimo Pienso que es un mundo que no es tan fácil como parece Que no todo el mundo puede ser influencer A mí me ha venido de la nada, ¿no? Es un mundo donde nunca me hubiera imaginado trabajar de esto O dedicarme a esto 100% al día de hoy Me parece muy fácil, pero no es nada fácil Al contrario, vives experiencias increíbles Donde conoces muchísima gente Que es lo de que destaco Haces muchas amistades Pero en el fondo, dentro de este mundo Hay muchas envidias Y hay muchas cosas que no son tan buenas como parecen Así que destacaría que conoces a mucha gente Haces muchos contactos Puedes vivir experiencias que jamás en tu vida pudieras imaginar Pero por otro caso, siempre... A veces veo como mucha rivalidad, ¿no? Que no me gustaría Ya que si estamos todos en el mismo mundo ¿Por qué no llevarnos todo bien y hacer una piña? Pero bueno, es igual Es un mundo donde estoy orgulloso de estar No me arrepiento Que al día de hoy es a lo que me dedico Y ya está No sé qué decir ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es el fútbol Lo dije en 50 cosas sobre mí He estado jugando a fútbol desde los 3 añitos Hasta hace 6 meses que lo he dejado también Porque no me lo podía compaginar Y ya está El fútbol es mi pasión He hecho muchísimo de menos Cuando voy a jugar con mis amigos En plan pachanga Me entran las ganas de competir Y vivir las experiencias que vivía con todos mis compañeros Si pudieras comer solo una cosa ¿Qué sería? Si pudieras comer una sola cosa Solo comería el caldo de la abuela O sea, cada día ahí Venga, la sopa, la sopa ¿A qué sitio te gustaría viajar Que no hayas estado? Me encantaría viajar por todo el mundo He viajado a muchos sitios Pero tengo muchísimas ganas De irme a Australia La verdad Es un país donde Tengo muchas ganas de ir El día a día con la abuela Ya son mejores momentos Porque es un show Cada día pasa algo Y cada día es una alegría en casa Si tuviera que recordar El mejor momento Creo que sería El día que cumplí su sueño Que no hace mucho Que hice un vídeo Cuando la llevé a la nieve Creo que fue Un día muy especial Ya que la vi súper feliz Y yo estaba más feliz que ella De verla sonreír Y cumplir su sueño Me quedo con el día de la nieve ¿Cuál es la mayor ventaja De ser influencer? Como he dicho antes Que vives experiencias increíbles Y que conoces muchísima gente ¿No? A través de muchos trabajos que haces Empiezas a conocer Y a hacer muchos contactos Y a gente que Al día de hoy Son muy amigos O el día de mañana Te pueden ayudar Y creo que Es una gran ventaja Y sobre todo A mí que me encanta viajar Poder viajar a sitios increíbles Y vivir experiencias Es una gran ventaja Sí Se me está complicando Las preguntas Ya está Solo faltaba esta Venga va Suéltala ¿Podrías hacer algún vídeo Con tu hermano? Pero a ver Y encima estaba buscándola ¿Cómo es? Estaba buscando ahí A ver si han dicho algo de mí Y tal Aquí está mi hermano Y la verdad que Sí que quiero hacer un vídeo con él Tengo muchas ganas De presentar A mi hermano pequeño Pero no lo he hecho todavía Porque mi hermano y yo Vivimos separados Y no nos vemos mucho Entonces tampoco hemos tenido La oportunidad de poder grabar un día Ni saber el que grabar Tete Si quieres salir Puedes salir ¿Eh? Aquí tenéis a que hermanito Ya salió en el vídeo Fuera No es broma Creo que muy pronto Tendréis vídeo Con mi hermano Y también podréis Conocerlo un poquito más Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Estoy muy feliz de hacer este vídeo también Porque es un vídeo que en mi canal no suelo hacer Que estáis acostumbrados a ver vídeos muy editados De mis experiencias De mis viajes Pero creo que también hacía falta Que vierais un poquito Y me conocieras un poquito mejor a mí Así que por eso he decidido hacer un preguntas y respuestas Espero que os haya resuelto Todas esas preguntas que me habéis preguntado Y nada que estoy muy feliz De que cada día la familia crece más Estoy muy orgulloso De todas esas personas Que me están apoyando Y si os ha gustado el vídeo Y eso es lo que tenéis que hacer Suscríbete aquí abajo Dale manita arriba Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!